Me daré lo que tú buscas si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre las... Tú no tienes ningún derecho a sacármelo de aquí, gorda inmunda. Yo tengo acciones en esta empresa. Esas acciones no son legales. Pues tu verdadero nombre no es Olimpia Mercurio, sino María Joaquina Crespo. Valentina, no es la primera vez que haces esta acusación. Tú estás completamente segura de lo que estás diciendo. Te llegó la hora, mi reina. La gorda te tiene cercada. Como pueden ver, esta mujer es una impostora. Y la podemos demandar por usurpación de identidad. Así es que ese es tu verdadero nombre. María Joaquina Crespo. Bueno, y si ella se llama en realidad así, ¿quién es Olimpia Mercurio? Pero bueno, ¿qué es esto? Pero, Olimpia, ¿por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué nunca me dijiste que te llamaba madre? Porque yo no me llamo así. Porque yo soy Olimpia Mercurio. Yo no puedo creer que le crea más esta mujer que a mí. Ustedes no se dan cuenta que quiere hundirme. Ustedes no se dan cuenta que quiere quedarse con la agencia. Volete, por favor, no eres de mi hijo. Haz algo, por favor. Lo siento mucho, mamá. Pero, desgraciadamente, todos en esta familia sabemos que tú no eres Olimpia Mercurio. Y si Valentina quiere sacarte de la junta de esta empresa, yo no puedo oponerme a sus deseos. Porque ella es la presidenta de Villanueva y asociados. Yo, yo ya no sé quién eres tú. Aquí te quedas, carajito, por alzado. Y dale gracias a Dios que estoy de buenas, porque si no te dejo preso por desacato a la autoridad. No, pero tú vas a dejarlo en paz, puricito. No te dejo cuenta que estás desesperado. Quítale. Ey, ey, nada justifica su comportamiento irracional. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Ya me tienes harto, payaso! ¡Me tienes enfermo! Ya, ya. Mire, jovencito, yo creo que usted no tiene nada que hacer aquí. Así que, por favor, váyase. Por favor, váyase. Está bien, pues. Ninfa. Ninfa, se te acabó el tiempo. Tranquile, por favor. Tenemos que ir a la puerta. ¡No, no, 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 no. ¡Nilfa! Pero, ¿cómo podrás permitir que esta mujer trate hacia tu madre? ¡Esa es una hipócrita, entiendes! ¡Ella me odia! ¡Ella lo que quiere es destruirme! Yo lo único que sé es que cada día me debes más explicaciones. Esta mujer los ha engañado a todos durante años. Por lo tanto, todos los actos realizados en nombre de Olimpia Mercuri eran nulos. Pero, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? ¿Cómo es posible que ni siquiera a mí me hayas dicho quién eres? Pero, váyase. Vamos a seguir con la junta. Valentina, por favor, pon orden. ¡Pero qué orden ni que nada, imbécil! ¿Tú no te das cuenta que este hipopótamo con moños no quiere a la agencia? Que ella lo que quiere es humillarme frente a los míos. ¡Eso es mentira! Yo lo único que quiero es que se haga justicia, que se conozca toda la verdad. Valentina, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Tú estás segura que mi madre es esa mujer, la tal María Joaquina? ¡Pero por supuesto que no! ¡Ella no tiene pruebas, no tiene pruebas de nada! ¡Todo es una infamia, una calumnia! ¡Es otra de las mentiras de esta perra que quiere destruirme! Yo les voy a demostrar a todos que lo que estoy diciendo es verdad. Ya es hora de que todo el mundo sepa quién es verdaderamente esta mujer. Ay, Franklin, yo no sé qué sitio es este, chico. Me da como miedo. Mi mujer, en estos terrenos los malandros hacen sus cochinadas. Por eso es que está tan lejos de la ciudad, mi hijita. ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me murió! ¡Que me ayude! ¡Me estoy muriendo! ¡Mira, Franklin! ¡Franklin es ella! ¡Mira, se va a caer! ¡Franklin, se va a caer! ¡No! ¡Sáquelo! ¡Él no pertenece a la junta directiva! ¡No tiene derecho a entrar! Ya va, ya va, ya va, tío, cálmate. Déjate, José María, por favor. Mira que él conoce muy bien el pasado de esa mujer. Habla de una vez, José. ¿Qué es lo que sabes tú acerca de mi madre? Esta mujer se llama María Joaquina Crespo y la conozco hace más de veinticinco años. ¡Dios mío! Pero esta mujer nos ha engañado desde siempre. Eres una farsante. ¿Cuántas mentiras más nos habrás dicho? Y lo del nombre es solo el comienzo. Eso se los puedo asegurar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, vete de aquí! ¡Fuera, déjame en paz! ¡Vete con tu mano, mericípida! ¡Fuera de aquí! José no va para ninguna parte. Sin antes decir qué es lo que sabe sobre ti. Ya yo les dije que no nací en cuna de oro. Que los griegos me refogieron y que no tengo sangre azul como ustedes. ¿Qué es lo que pretenden? ¡Estregarme de mi pasado horrible en la cara! ¡Ya deja de hacerte la víctima, María Joaquina! Ese cuento de la pobre huerfanita trabajadora no es más que otra de tus mentiras. Esta mujer conocía a los Mercury el día que su yate se estalló en pleno mar. Esta mujer robó la identidad de Olimpia Mercury. Robó los papeles de una muerta para hacerse pasar por ella. ¡Francidora! ¡Francidora! ¡Francidora eres tú! ¡Oh, ya yo estoy muerta! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mira! ¡Legrita! Mi amor, ya pudieron matarse aquí. Se pudieron ir bajo por el barranco. ¿Qué pasó? ¡Francidora! ¡Francidora! Me dio mucho miedo cuando vi que salió acá. Y me dio mucho miedo, Franklin. Jailó. Esta mujer está muy mal, mi amor. ¡Está muy mal, mi amor! ¡Está muy mal, mi amor! Jailó. ¡Lachona! ¡Jailó! ¡Jéssica! ¡Jailó! ¡No! Esto no es posible. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está diciendo José es verdad, mamá. O sea que también es falso que tú fuiste empleada de los Mercury. ¿Qué pretendías con esa mentira? ¿O es que tú tuviste algo que ver con la muerte de esa mujer? ¡Por supuesto que no! ¡Ustedes no entienden! ¡Ustedes no entienden nada! No saben lo que es pasar. ¡Hambre, miseria, frío! ¡Esa es mentira! ¡Mentira! ¡En mi barco nunca te faltaba nada! ¡Exacto! ¡Como barco! ¡Cara vez entiendo menos como un barco! ¡Que hacía Olimpia! ¡O como se llame! ¡Guachina! ¡Lo que sea tu barco! ¡Dile, José! ¡Dile por qué tú estabas con esta mujer! ¡No te atrevas, José! ¡No te atrevas! ¡No lo hagas! ¡Tú no puedes! ¡Claro que sí puedo hacerlo! María Joaquina Crespo era mi mujer. ¡Desgraciado! ¡No, papá! ¡Ya basta, papá! ¡Ya basta! ¿Te das cuenta? ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Por tus silencios! ¡Por tus mentiras! ¿Por qué no me dijiste lo que era José Manuel Sevilla en tu vida? Me pregunto cuántas cosas más tendremos que saber de ti. Jamás esperé esto de ti, Olimpia. Y eso no es nada. Todavía falta por descubrir un montón de cosas que oculta esta mujer. ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! Por favor, déjame un poquito. Un poquito de misericordia y de compadre, Dios, por favor. Hasta los condenados a muerte pero estoy un poquito de lástima y le considero yo. ¡Orate, por favor! ¡Por favor, que te lo pido! ¡Sácame de aquí! ¡No me dejes! ¡Yo me quiero morir! ¡Por favor, hijo, te lo sufrí! ¡Sácame de aquí, Dios! ¡Orate, por favor! ¡Por favor, que te lo pido! ¡Por favor, que te lo pido! ¡Verdad, tú, me puso! ¡Me poco, poco, poco! ¡Me voy metiendo en tu piel! ¡Poco, poco, 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 poco!